Y cambiamos de tema y nos vamos hasta Irán, donde las Naciones Unidas reportarán esta semana que la capacidad de Irán de producir bombas nucleares ha sido reducida considerablemente porque el país ha diluido la mitad del material que puede ser convertido más rápidamente en uranio de grado de uso bélico, dijeron diplomáticos. Irán viene hasta junio para cumplir con todos sus compromisos del acuerdo, pero tiene que mostrar progresos a cambio de la reducción de las sanciones.